¡Wow! ¡Hola Robloxianos! Y bienvenidos a un video más aquí en mi canal Brittany Vlogs HD Y como ven, no estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina que está divina Y casi no se ve por la nieve, pero bueno En este video les mostraré trucos para ganar Todos los minijuegos de Navidad 2021 en Adopt Me Y poder así ahorrar más galletas de jengibre Y poder comprarte todo lo que quieras del evento Así que ¡Vamos a comenzar! Bueno Robloxianos, empezó el minijuego de los regalos Así que vamos a hablar rápidamente Y aquí para que el elfo te diga todo más rápido Simplemente haces clic en la pantalla Y como pueden ver, todos los mensajes pasan muy rápido Y así no tienen que estar acá durmiéndose en todo el discurso Y ya pueden empezar el minijuego Así que pues bueno, aquí vamos a empezar Y el primer truco que les voy a enseñar Es para ganar siempre Y escoger las galletas de jengibre Como pueden ver aquí aparecen Y la mayoría de las personas ven Y quieren memorizar Donde están las galletas de jengibre cuando se mueven Pero lo que no saben algunos Es que pueden memorizar más bien Donde está el carbón Y así al final no agarran esas cajas Y las que sobran pues son las galletas de jengibre Aquí están los dos carbones Si no me equivoco Así que pues vamos a esperar Vamos a memorizarlo Y ahora lo que tenemos que hacer Ya que sé que los carbones están en estas dos cajas Es agarrar las otras cajas Que no son esas Ya que es más fácil memorizar dos cajas Que tres Y pues eso te puede ayudar A conseguir más galletas Y no equivocarte Así que pues como pueden ver aquí Yo no me equivoqué Y vamos a la segunda ronda Así tienen que hacer en todas las rondas Es más fácil memorizarlo Y bueno vamos a seguir Robloxianos Para que vean que este truco si funciona Aquí vamos a memorizar Los dos carbones Aquí están que giran Y siguen en el mismo sitio Muy bien No se vayan a confundir nomás Y abren el carbón En vez de las galletas Siempre tienen que Pues pensar dos veces Antes de abrir los regalos Para que no se confundan Ok aquí están los dos carbones En estas dos cajas Así que vamos a abrir Las otras cajas Que sobran Como pueden ver Y ahora solo falta una ronda Y vamos a ganar 1200 galletas Así fácil Ya no tenemos que memorizar Tres cajas Sino dos Vamos a hacer la última ronda Y pónganme abajo en los comentarios A ustedes Si les sirvió este truco Y es más fácil memorizar Dos para ustedes Así que pues aquí siguen Los dos carbones Dije rocas antes Pero bueno Son carbones Ok Y aquí están Máxima concentración Aunque ahora te puedes distraer Un poquito Pero pues Igual tienes que concentrarte Aunque claro es más fácil Ok Aquí están los dos carbones Así que lo que hacemos Es abrir Las tres cajas Que sobran Ok Y abrimos la última Y como pueden ver No fallamos Ni un regalo Y conseguimos A ver Vamos a ver Cuánto conseguimos Roblesiano Bueno Yo ya sé cuánto Hemos conseguido Pero pues vamos a esperar A que nos lo diga Conseguimos 1200 galletas Que es el máximo Como pueden ver Este truco sí funciona Y ahora les voy a enseñar El segundo truco Que es en el minijuego Del patinaje Esto es para hacerlo Más rápido Ya que pues Ustedes se pueden demorar Aquí pero sí o sí Lo van a pasar La cosa es para hacerlo Más rápido Lo que tienen que hacer Es ir por un camino Que se los voy a enseñar Ahorita Pasan por aquí Y en vez de estar Dando la vuelta Y volver Por estas galletas Volver No Lo que tenemos que hacer Es ir de frente Por un solo lado Vamos por las rampitas Y por el lado De hecho Ay no puede ser Me golpeó el pingüino Pero estaba un poco distraída Y tenemos que ir saltando Encima de los pingüinos Cuando nos encontremos No esperar a que se paren Y que se vayan Sino ir saltando Y así que pues Vamos a ir por este camino Que les estoy enseñando Si tienen problemas Y no recuerdan bien Cuál es el camino Y se confunden Pueden hablar Con el pingüino de oro Que está al inicio Y pues se les mostrará El camino En realidad Ese camino Es para hacer una carrera Pero como digo Sirve para conseguir Más galletas De jengibre rápido Sin tener que estar Volviendo Y todo eso Así que Les ayudaría muchísimo Para tener más tiempo De hacer otros minijuegos Porque a veces se cruzan Y pasan al mismo tiempo O para ahorrar back Y no descuidarse Porque también Tenemos que comprar Huevos míticos Antes que se vayan Aunque todavía Falta mucho para eso Ya que Dodmy No lo ha dicho todavía Cuando van a venir Nuevos huevos Pero pues sirve Para hacer más cosas En este tiempo Así que pues Vamos a volver Ahora por el camino De la derecha Ok, ok Vamos, vamos Robloxianos Y como pueden ver Lo hicimos rápido Y no nos perdimos Ninguna galletita ¿Cómo puedes saber Si te perdiste Alguna galleta De jengibre O recogiste todas? Pues vas acá Donde estás Para recolectar Tus galletas Y te tiene que salir Que ganaste 640 galletas Ya que es El máximo Que puedes recoger Y son todas Si te aparece así Es porque has recogido Todas Y simplemente Te paras Y las reclamas Si te aparece menos Es porque te falta Recoger algunas Y si te aparece más Es porque posiblemente No has recogido Las galletas de jengibre De una partida pasada Así que pues También acá pueden hablar Con el pingüino de oro Como les dije Para que les guíe El camino Y puedan hacer este truco Para que puedan hacer este truco Como ven aquí Les guía el camino Para la carrera Y lo pueden utilizar fácilmente También de guía Para poder hacer este truco Y Robloxianos Empezó el minijuego De rescate De mascotas Y bueno Aquí lo que les recomiendo Es hacerlo En un servidor público Y ustedes dirán Pero si en servidor privado Voy sola Es mejor Porque no voy a tener competencia Y siempre voy a ganar El problema Es que también Te da galletas Por cuanto te demoras En hacerlo Si descongelas La mascota muy rápido Te da más mascotas Que si la descongelas En mucho tiempo Cuando está por acabar El minijuego Entonces El problema Es que si lo haces solo Te vas a demorar Más que con ayuda Y pues Entonces te van a dar Menos galletas De jengibre Que te darían En un servidor público Lo único que tienes que hacer Es ir a un servidor público Y hacerlo en equipo Los primeros segundos El cubo de hielo No se mueve Así que tienen que aprovechar Al máximo Y picar Todo lo que puedan Luego se empieza a mover Y tienen que ir persiguiéndolo Y siempre tienen que ayudar A su equipo Si ustedes no ayudan Y pues esperan A que hagan todo Pues igual van a ganar Pocas galletas de jengibre Ustedes tienen que picar Lo más que puedan Y así Pues tienen más posibilidades De ganar Además que si no ganan Igual ganan galletas de jengibre Así que no se preocupen No es de que estén arriesgando A no ganar nada Y es por eso Que les recomiendo Que lo hagan En un servidor público Bueno aquí Vamos 31% Para sacarlo Uy El otro equipo No sé cuánto va Ahí se alejó Pero pues vamos Tenemos que seguir Persiguiendolo Y si pueden También pueden ir Haciéndolo saltando Así no te choca Tanto el pingüinito Pero pues vamos Vamos robloxianos Tenemos que poder Vamos a ver Si nuestro equipo Gana o no Y bueno robloxianos Vamos a esperar Lo máximo que te dan En este minijuego Creo que es Mil y algo Hasta 1200 Creo yo Pero pues eso ya es muy difícil De conseguirlo Y bueno robloxianos Estamos a punto De descongelar El mamut Y lo acabamos De salvar Así que pues Lo único que tienen que hacer Para ganar este minijuego Es ir a un servidor público No privado Porque ahí van a ganar menos Y pues ya Ah miren Gané 1200 Galletas de jengibre ¿Por qué? Porque ganó mi equipo Porque yo ayudé mucho Y porque lo hicimos En poco tiempo Así que pues Esos son los 3 puntos Para que ganen Más galletas de jengibre Y bueno robloxianos Si hacen estos trucos Van a conseguir Muchas galletas de jengibre Y no se van a perder Ni una Y van a poder comprar Todo lo que quieran De esta actualización Mi mascota favorita Es el frailecillo Pero pues Está muy cara Así que pues robloxianos Lo único que nos queda Es seguir el truco Para ahorrar Y conseguir todo Y no olviden Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Dejar su like Comentar Y compartir este video Con todos sus amigos Y familiares Para que ellos también Sepan de este truco Y ahorren mucho más rápido Ahora si Nos vemos en el próximo video Chao